Este 2 de septiembre serás testigo del renacer de la lucha libre profesional en Chile. Los mejores y más legendarios luchadores estarán presentes en la batalla de legionarios disputándose un trofeo único. No te pierdas el renacimiento de la lucha libre en un torneo que hará historia. Gracias por ver el video.